hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre otros altavoces de 7 drive audio y de esta vez vamos a hablar sobre dos altavoces de 5 pulgadas y de 6 pulgadas de la línea fh vamos a hablar sobre los fh 50 de son altavoces de 5 pulgadas o 6 pulgadas que tiene en las versiones de 4 ohmios y de 8 ohmios y que pueden ser usados directamente con su estéreo original del auto así haciendo un sonido espectacular vamos a ver algunas imágenes de él bien amigos como vemos en las imágenes estos altavoces tienen un conjunto magnético muy grande muy robusto para su potencia este altavoces tienen la respuesta de frecuencia que van desde 90 hertz hasta 21k 21 mil hertzios o de 6 pulgadas que va desde 90 hertz hasta 20k 20 mil hertz así son altavoces full rango que tiene una amplia respuesta de frecuencias podiendo ser usado directamente en las puertas de los autos y también en otros tipos de sistemas como sistemas profesionales en las cajas bob en varios tipos de usos ellos son hechos en las versiones de 4 ohmios y 8 ohmios tienen 25 watts rms o 50 watts musicales así puede ser usado en amplificadores que van a fornecer a ellos de 25 hasta 50 watts rms podemos ver aquí que tienen un conjunto magnético muy largo robusto para esta potencia así tiene un control muy grande de su respuesta tiene un sistema de refrigeración tiene un chasis en acero tiene también un conjunto mueble en celulosa de altísima cualidad también un horn hecho especialmente para la respuesta de las altas frecuencias tiene una bobina hecha en cobre muy ligera exactamente parece tener mucha sensibilidad así tendrán una respuesta espectacular de todo ancho de respuesta desde los medios bajos medios 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 altos y agudos otro punto muy importante aquí por detrás no imán tenemos sus que recortes que con él podemos hacerlo acceso directo a los sitios determinados en la página de los altavoz donde tenemos acceso a los sus datos sus parámetros y también a su manual ok bien amigos les gustaron las informaciones les gustaron de los productos como vimos son autavoces que pueden ser usados directamente en la puerta de los autos así hacen un sonido original perfecto puede ser usado con lo estéreo original o también con amplificadores de baja potencia y también pueden ser usados para hacer sus cajas bob para su casa también puede ser usado en la sonorización de casas de restaurantes de bodegas y de comercios de la tienda sin problemas así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó el vídeo deja tu like hasta la próxima